Cinefilos Por Radio Lev Somos fanáticos No, es que me noté en un concurso para músicos ¿Ah, sí? Sí ¿Qué vas a tocar? Un tema mío, inédito La canción yo la tengo, es esa Está buena la canción Sí, es un lindo tema, sí Yo lo que quiero es ganar el concurso Muy bien, 6 de la tarde, 28 minutos Y como siempre en Cinefilos nos visitan realizadores destacados de nuestro país Para contarnos acerca de sus películas en cartel En este caso, hoy podríamos decir que tenemos una visita internacional Podríamos decir porque en el estudio está con nosotros Guillermo Rocamora Director de la película Solo Que bueno, que ya está en los cines a partir de hoy Así es Guillermo Rocamora es un director, productor y guionista uruguayo Con amplia experiencia en el ámbito cinematográfico y televisivo Entre sus trabajos destacamos el documental Colonia, Encuentro Mágico Que escribió y dirigió en el 2010 sobre el departamento de Colonia Y patrocinado por la UNESCO Actualmente se desempeña como productor y co-guionista del largometraje Respirar De Javier Palleiro Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias Bienvenido, quisieras Contanos, bueno, finalmente se atrena Solo en las salas de cine del país Una película que cuenta la historia de Néstor Un trompetista que se encuentra en la disyuntiva De tener que elegir entre su pasión, la música O de responder a un llamado para una misión Que le encomienda a la fuerza aérea ¿Cuál fue el detonante para llevar esta historia al cine? Contanos Bueno, nosotros estábamos trabajando con Javier Palleiro Que es co-guionista de esta película Un poco esa historia de un personaje que está en los 45 años Y que le da la sensación de que le queda poco tiempo para hacer algo que lo realice Y que es un proyecto postergado, digamos Y en el proceso de esa escritura, de ese trabajo Nos encontramos con la banda La Fuerza Aérea Uruguaya Que, bueno, fue un encuentro fortuito, pero increíble Porque descubrimos que ese tenía que ser el contexto donde tenía que ocurrir la historia O sea, la banda La Fuerza Aérea Para los que no la conocen Es una banda muy particular Tiene todo lo militar y todo lo del protocolo Y las cizadas de bandera y los desfiles Pero en un momento tocan cumbia y música para bailar Entonces... Se ve en la película Claro, sí, sí, sí Nosotros eso lo explotamos al máximo Porque nos parecía que hacía muy fuerte el contexto del personaje, digamos Y bastante cómico también Y hablando del personaje, Isermo ¿Tiene algo de vos el personaje de esta película? Bueno, yo me identifico mucho Y es como el motor de la historia muy fuerte Esa cosa de... Del que yo creo que vive el personaje Del por qué hacemos las cosas, ¿no? Los que hacemos arte, digamos ¿Qué es lo que nos motiva? Si es la exposición pública El disfrutar de tocar en un concurso Como el caso del personaje O tiene más que ver con una cosa que no podemos evitar Y que tenemos que hacer, ¿no? Entonces para mí ese llamado Y esa búsqueda del personaje Interpelándolo a él, ¿no? A ver por qué realmente era que hacía una cosa a la otra Tiene mucho que ver conmigo Y después siempre La elección entre el trabajo y el arte No he dejado de vivirla Y creo que no la dejaré de vivir nunca O sea, hago cine Y tengo que trabajar también Por suerte siempre en trabajos audiovisuales Pero siempre está el conflicto del tiempo Ahora estoy escribiendo Y bueno, ¿cuánto le dedico? Y si hay un fondo que tiene que cerrar Y uno tiene que entregar un trabajo Claro, claro De esa creo que no me va a librar nunca en la vida Recién hablábamos del protagonista Que es, a ver, ¿cómo se llama? Enrique Bastos Enrique Bastos Exacto, Enrique Bastos Que, bueno, me había parecido un actor muy bueno Muy bueno, muy natural para hacer su primera película, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con él? Siendo que es su primer film, ¿no? Trabajar con él fue un placer enorme Porque es de esa gente muy inteligente Emocionalmente Y se entregó al proceso de la película completamente Lo más complejo fue encontrarlo Claro ¿Cómo lo encontraste? ¿En casting? Claro, lo que pasa es que nosotros queríamos Teníamos una premisa Que era que queríamos trabajar con un actor Que tocara la trompeta Sí Entonces, la primera medida fue hacer casting A todos los músicos militares De las bandas que tocaron la trompeta Bueno, después de mucho tiempo de trabajo Nos dimos cuenta que ninguno podía actuar O por lo menos llegar a lo que nosotros buscábamos Entonces, nos quedamos en nada En nada Y a través de la llamada de un amigo Apareció Enrique Que fue como un hallazgo increíble Porque Enrique toca la trompeta Desde que tiene nueve años En su pueblo natal Comenzó a tocar Y ha desarrollado Si bien nunca actuó en películas Ni en obras de teatro Ha trabajado mucho en Murga, en Uruguay Que tiene un componente muy fuerte De actuación en los espectáculos de Murga Y trabajó del año 80 En la Antimurga BSG Entonces, bueno, fue eso Una persona que estaba capacitada Y que actuaba muy bien Y que además tenía el relacionamiento con la trompeta Y encima era un tipo compositor La canción la compone él La canción de la película la compone él La canta él Claro, tenía como... Todo completo Sí, sí, traía todo Tenía todos los componentes para el papel Exactamente Era como que te cayó justo Justito, sí, sí Aparte, esa mirada cabizbaja Triste Iba justo para el personaje Sí, la película está muy bien llevada por él Sí, claro Bueno, está todo cargado en su rostro, ¿no? Yo siempre hago el chiste de que De que la película perdió todo el humor que tenía Por culpa de Enrique Claro, porque Enrique tiene como un gesto muy adulto Una cosa muy seria Sí, pero muy melancólica Claro Total, sí, sí Se identifica y dice pobre Muy fuerte, claro, claro Pero no te reís de él, digamos Es lo que yo le achaco siempre Porque, claro, es como muy serio Total Pero también hacían muy fuertes las miradas de él, ¿no? Cada mirada y cada silencio de él Se va como cargando como una olla de presión, ¿no? Eso también Hay muchas miradas, muchos silencios Poco diálogo en la película ¿Por qué? Sí, bueno, en realidad nos parecía que este personaje Esa cosa de haber sido tan militarizado Y haberse quedado como muy trancado, digamos Como en esa cosa lo hacía como silencioso a él Y sobre todo eso Nos parecía que con las miradas de Enrique Y con pocas cosas se iba cargando la atención Y entonces preferimos ir por ese Apuntar por ese lado Que desgastarlo hablando, digamos, ¿no? Pero Enrique no está solo en este film Porque tengo entendido que solo Es una coproducción con Argentina, Holanda y Francia Sí Y que viniste acá a la Argentina a hacer un casting Y que también realizaste la parte de postproducción Sí Aquí en la Argentina ¿Cómo te sentiste? Primero haciendo el casting Encontraste a lo que estabas buscando Y después con los realizadores Claro ¿Cómo te sentiste? Bueno, la película es una coproducción uruguaya-argentina Y con esos países Y la productora acá se llama Subestada Cine Sí Gente muy macanuda que nos dio una mano bárbara Y sí, tenemos la presencia de tres grandes actrices Rita Terranova, Claudia Cantero y Marilu Marini Sí Cuando viajé a hacer el casting Una cosa muy graciosa fue que Que con Claudia Cantero nos conocimos en un taxi ¿Ah, sí? Porque se iba al barco Y ella venía a otro lugar y no llegaba Entonces llegó, nos saludamos Le dije, mirá, vamos a tomarnos un taxi Claro, mira, yo justo estoy haciendo una película Y me dicen, lo de siempre Tomá, tomémonos un taxi Por suerte, Claudia vivía muy cerca de la terminal de Ukebus Así que ese viaje fue un éxito para los dos Y pudimos conversar mucho Bueno, Rita también era ideal para el papel Era esa mujer con la cual comienza una historia Y tenía condimentos como de ama de casa, madre Pero con un punto sexual y atractivo Entonces, y bueno, y Rita lo interpretó muy bien Y se entregó mucho el papel Y bueno, y Marilu Qué voy a decir yo de Marilu, digamos Más que estoy agradecido de que haya El papel de Marilu es muy chico O sea, las tres tienen papeles pequeños Pero que juegan roles muy importantes O sea, una es la madre, la otra es la mujer Y la otra es la con la que tiene un romance O sea, son tres personajes fundamentales Alrededor del personaje Sí, claro Ahora, una duda que tuve ¿La orquesta sinfónica que aparece en la película ¿Es real? O sea, ¿vos te permitieron grabar con ellos? ¿Cómo fue eso? Sí, nosotros Una vez que conocimos a la banda de la Fuerza Aérea No nos permitíamos trabajar con nadie más Eso era increíble Y la dinámica en la que ellos se mueven también La banda es la banda por entero De la Fuerza Aérea Uruguaya El caso de jefe también, perdón El director es el director de la banda de la Fuerza Aérea Uruguaya El señor Bartolo Guiar Que hace una actuación impresionante Alguien que obviamente nunca estuvo delante de cámaras Ni mucho menos Él se ofreció, vos lo ofreciste Y para mí era fundamental que fuera él Sí, sí, sí Él tenía un punto de... Esa cosa dura, militar Y... Y... Era muy convincente, digamos Sí Capaz que podríamos haber encontrado algún actor Pero también era muy difícil Descolocar la rutina Y nosotros nos metimos en una rutina Que era esa, la de la banda Entonces, tampoco me interesaba a mí Traerle a alguien Y ponérselo a que le dirigiera la banda Era como un medio delicado, ¿no? Entonces, sí, por suerte Contamos con todos los músicos Que nos dieron una mano bárbara Y se prendieron a la película El que canta Canta realmente la banda de la Fuerza Aérea O sea, eso lo mantuvimos todo Y contamos con el apoyo de la Fuerza Aérea Que fue muy importante Para utilizar no solo la banda Sino todos los escenarios, ¿no? El tema del protagonista también es un tema de él? Sí Enrique lo compuso del tema En letra y música Y lo canta él, sí Ahora, para la película, Guillermo Para el protagonista Hay un punto cúlmine Que no sabe qué hacer Si ir a la Antártida Si quedarse en un concurso musical ¿Por qué la Antártida? ¿Deviene de algo en particular para vos? Bueno, la Antártida es en el imaginario Del uruguayo, digamos Un terrenito alucinante Que tenemos en algún lado Es como un lugar, sí Como si fuera de la luna, digamos Bueno, el Uruguay Tiene un pedacito allá De este lugar maravilloso Y ha funcionado así En el imaginario De todos los uruguayos En un lugar hermoso Que hay que cuidar Que hay que No sé, como Es así Sí, claro Pero como un Uruguay Como es un país tan pequeño Es como una hazaña Que Uruguay esté entre Los del Tratado Antártico Y tenga una basecita ahí, ¿no? Porque es como El hijo chico De todos los que tienen bases ahí, ¿no? Entonces Siempre ha funcionado como eso Y particularmente Nos parecía Que era verosímil Que lo mandaran ahí Sí Digamos Por lo que lo mandaba Al Congo, digamos A una misión Pero tenía unos condimentos De estéticos Y de otra índole Menos mágicos Que lo mandaran a la Antártica Genial Ahora Por último Como me va a ir cerrando Además de Solo Ganó el premio Vos El director de la película Acá Guillermo Rocamora Ganó el premio A Mejor Ópera Prima En el Festival de Cine de Miami Y el 2013 Teniendo este incentivo Me imagino que Bueno, esto fue un gran impulso Para esta película Sí, sí Nosotros La gente del Festival de Miami Conoció la película En una etapa de postproducción En esos fondos Que se muestra un corte Y no sé qué Y en ese momento Nos dijeron que querían la película Que les encantaba Sí, entonces Durante toda la postproducción Cada dos meses Teníamos un mail Que decían No se olviden Entonces fue como Súper lindo Agradecerles El gesto De haber impulsado también Todo ese proceso Y bueno Y el premio fue un golazo Yo que sabía Un montón de películas Un festival grande Y bueno Llevarnos el premio Fue muy bueno Y sí, después Siempre tiene repercusiones Impulsa Tanto en el mercado latino Como en otros festivales Y bueno Hablando de agradecimientos Te agradecemos Por esta visita La verdad Que fue muy enriquecedora Para el programa Nos contaste acerca De cómo fue El detrás de escena Digamos El making of De toda esta película Que la recomendamos Para lo que nos está mirando En la camarita Acá está Esa es la carátula De la película ¿Puede ser o no? No, es una foto De él, sí Ah, una foto Cantando, sí O por cantar Ah, ok, ok Bueno Bueno, la buscan Ya en los cines Sí Así que ya la pueden ver Así que bueno Ya saben Solo es la película Solo Para verla en el cine De Guillermo Rocamora De Guillermo Rocamora Qué bueno ¿Cuánto tiempo Vas a estar acá en Argentina? Estoy hasta el domingo Hasta el domingo Vine ayer Ayer porque estoy Con muchas entrevistas Por suerte Y con esto Que le contaba El taller de guión Que estoy haciendo Con Esteban Steven Y así que En el bueno La próxima película Ya sabes Te venís acá Y nos contamos Muchísimas gracias Así será Espero que sea pronto A vos Guille Bueno, un abrazo grande Y buena suerte Gracias